Hola a mis estimados amigos que me siguen a través de la red social Facebook, mi nombre es José Antonio Jiménez, también conocido como Anthony, saludándole en esta tarde de sábado, sábado 23 de noviembre del año 2019, ya mañana es la fiesta de Cristo Rey. Bueno, no iba a ser un en vivo, pero quiero informarles a todos mis amigos y hermanos de Chichigalpa, que ya no se aguanta la delincuencia aquí, ahorita pues ha estado fuerte y esta vez le tocó a un hermano mío de sangre. Mi hermano es comerciante, es vendedor de esquimos y lo asaltaron, lo golpearon, le rajaron la nariz y yo les digo esto a ustedes para que anden con cuidado. Ya el tiempo de que Chichigalpa era muy sano, ya pasó, ahorita la delincuencia está a la orden del día y tenemos que andar con cuidado, encomendándonos a Dios, gracias a Dios pues no lo mataron, solamente está con golpes fuertes, ahorita está en el hospital Tomás Borges Martínez, el hospitalito que queda en la entrada. Ya pusimos la denuncia a la policía y a todos mis amigos comerciantes y las personas que elaboramos ahí, que tengamos cuidado en esos puentes, en esos lugares retirados donde no hay mucha gente, son los lugares estratégicos que ocupan los delincuentes para asaltar. Bueno, voy saludando a las personas que en este momento me están acompañando en este en vivo. Y Samara Salazar Baca, bendiciones para ti Samara, gracias por estar ahorita. Alondra Ríos, gracias Alondra por acompañarme a esta hora. Bueno, mañana tenemos una actividad que ya se la he ido cantando, durante la semana tenemos la actividad de la sopa de res a 60 Córdoba a la taza. Ahora la vamos a hacer con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a mi hermano. Primero pues era por mi abuelita, gracias a Dios vendimos algunos polines y logramos conseguir los medicamentos de ella. Ahora lo vamos a hacer por mi hermano esta vez. Yo te pido que mañana domingo pues me apoyes en esta actividad que tenemos y lo recaudado vamos a ayudarle porque le quebraron los anteojos. Y ustedes sabrán que la compra de unos anteojos está muy cara y los anteojos son la vista de él. Y si él no tiene ese aparato, ese utensilio, él no puede ver. Entonces yo te agradecería mucho mi estimado hermano, hermana, amiga, que me apoyes mañana con esta venta de sopa de res, porque es para una buena causa, no es para lucro personal, es para en primer lugar ayudar a mi abuelita que la tenemos con derrame cerebral. Y a él pues que acaba de ser asaltado y que perdió su celular, perdió sus anteojos, todo el dinero pues y que tenga que ser asaltado a todos. La verdad es que me duele que a alguien particular le hagan eso y me dolería también, pues me duele más a la familia. La verdad es que yo a todos ustedes los tengo como familia. Bueno, saludos a Fátima de los Ángeles Fletes. Saludos a Tania de la Concepción Guevara Guevara. Saludos a Victoria Narváez. Dice Tania Concepción Guevara, tienes toda la razón. Sí, tenemos toda la razón, ya no se aguanta la delincuencia. Vamos a ver, Dios quiera que este mal algún día se radique. Existen muchas formas de uno poder obtener el dinero. El problema es que muchas personas quieren obtener dinero fácil y lo que buscan es cómo hacer daño a los demás. Y el dinero fácil termina siendo el problema más difícil. Qué mal, pobre, de primero Dios que se mejore pronto. Feliz tarde. Ok, gracias. No sé si lo dijiste por mi abuelita o por mi hermano, cualquiera de los dos, que mejore pronto. Así es, ya sea mi abuelita que está con derrame cerebral o mi hermano que está con la nariz rajada en el hospital. Ok, gracias por sus mensajes a esta hora de la tarde. O sea, ahorita aproveché este momento que tengo un poquito medio libre para poder dirigirme a todos ustedes. Mire, no he hecho en vivo porque he estado muy ocupado en la semana en actividades del hogar, pero yo les prometo que más adelante estaré contestando las preguntas que me vayan haciendo. Arita García, bendiciones para ti. También vuelvo a reiterar lo que dije en un principio, andemos con cuidado. Está fuerte la delincuencia. Y tengamos precaución a gracia. Dice que... A ti, Alondra Río. Gracias por ese precioso like que me estás dando. Bueno, no les dije, estoy transmitiendo ahorita desde la Plaza Parque Rubén Darío. Bendiciones, Fátima de los Ángeles Rojas. Gracias por sus comentarios que me dejan a esta hora de la tarde. Veré si este video lo subo a mi canal de YouTube para que más personas puedan estar informados. Hace poco compartí un video de dos asaltos que hubieron. Uno fue frente a la alcaldía, en el registro civil, ahí hay cámara, y se robaron una bicicleta. Y hay otra persona que anda en moto, en una moto sin placa, que se detuvo y le robó una cartera a una muchacha. Andemos con cuidado, encomendémonos a Dios, no salgamos mucho, estamos bien en casa. Es cierto que cuando las desgracias van a pasar, pasan, pero es bueno que pasen, y no por descuido de nosotros. Tenemos que tomar... Bendiciones, Fátima de los Ángeles Rojas Fletes, no sé si ya te había saludado. Reitero, mis saludos para ti y para todas las personas. ...de la tarde. Les recuerdo la... ...recuperar todo lo que necesita. Lo golpearon, le robaron, pero sabemos que hay personas caritativas que no se dejan ganar en generosidad, y más en este tiempo, que ya se acerca a diciembre. Es un tiempo para saber de que nosotros a esta vida venimos a ayudar. Y lo que hacemos hoy por una persona, mañana se nos retribuye a nosotros el ciento por uno. Hoy por ti, mañana por mí. Saludos a Carol Silva. Saludos, Carol, Carol. Bendiciones para ti, Carol. Bueno, voy a cerrar la transmisión. Puedo compartir el canal de YouTube. Tengo ahorita otras diligencias que hacer. Y les deseo bendiciones a todos. Pasen muy buenas tardes. Andemos con cuidado. Dios me los bendiga. Un abrazo fraterno a la distancia para todos ustedes. Gracias por acompañarme siempre. Gracias.